Hola que tal mis hermanos, bienvenidos una vez más al elevador cósmico. Hoy les voy a compartir la experiencia que tuve hace dos días realizando las técnicas que he estado compartiendo en los vídeos de cómo realizar viajes astrales a voluntad. Comenzamos. Les voy a compartir esta experiencia y se las voy a ir describiendo paso a paso de qué fue lo que hice y qué fue lo que sucedió para que ustedes pues traten de replicarlo o si han estado en situaciones parecidas o van a estar en situaciones parecidas sepan qué hacer para que tengan resultado en su viaje astral. Esta experiencia la tuve de día domingo para lunes, domingo 31 de julio para lunes 1 de agosto. El domingo fue un día completamente normal, estuvimos realizando varias actividades ya que unos familiares que vienen de Alemania se están quedando ahorita en mi casa y pues teníamos que realizar algunos preparativos. Ya al caer la noche me fui a dormir alrededor de las 10.30 de la noche aproximadamente y decidí realizar las prácticas para poder tener un viaje astral a voluntad. Las prácticas que estaba realizando era la de escuchar el sonido atrás de los oídos sentir el cuerpo y observar los párpados. Estuve realizando esta práctica por un buen rato hasta que más tarde llega mi esposa al cuarto y me habla diciéndome que en el cerro de la silla había un incendio que estaba algo impactante, se veía algo aparatoso. Entonces me desperté, de hecho este incendio ha sido muy comentado últimamente. Dicen que se escuchó un sonido muy fuerte como una explosión. Yo vivo exactamente abajo de donde era el incendio, a muy poquita distancia. Y bueno, pues en mi caso yo no escuché nada, ¿verdad? Pero bueno, el incendio sí era muy grande. Entonces me desperté, me asomé por la ventana y lo vi, vi que estaba en una zona que era de puras piedras. Dije, no, no creo que pase mucho, ¿no? Entonces me volví a acostar. Esto fue a las 12 de la noche, casi exactas. Entonces me acosté, seguí realizando las prácticas y en eso escucho que llegan mis familiares. Venían llegando del aeropuerto. Decidí levantarme porque había que ayudar ahí con las maletas y saludarlos. Teníamos ya mucho tiempo que no los veíamos. Salí a ver el incendio. Estuve platicando un poquito con ellos. Conocía a mi sobrinito que no lo conocía. Saludé a mi sobrinita. Y ya después de un rato, pues decidí volver a irme a dormir porque al siguiente día tenía trabajo. Al irme a acostar, nuevamente, que era como a las 12.40 de la noche, se me vino a la mente que podría ser muy probable tener un viaje astral, ya que en otras ocasiones, cuando estoy dormido, me despierto un momento. Pero mientras mi mente se mantenga enfocada y tranquila, he tenido sueños lúcidos o viajes astrales al momento de volverme a acostar. Entonces pensé por un momento que esto podía suceder. Entonces me fui a acostar de nuevo con esa intención. Al acostarme, lo primero que hice fue acostarme boca arriba con mis brazos ligeramente abiertos. Las palmas, si no me equivoco, las tenía también hacia arriba. La primera técnica que utilicé fue visualizarme flotando arriba de mi casa, visualizando o viendo el incendio. Así estuve unos segundos. Fue muy poco tiempo. Después comencé a sentir mi cuerpo, pero utilizando una técnica que yo le llamo la técnica del narrador. Consiste en ir narrando lo que vas viendo, lo que vas sintiendo, el proceso que vas siguiendo al momento de estar realizando tus prácticas. Por ejemplo, cierras tus ojos. Si yo estoy sintiendo los pies, digo sintiendo los pies. Voy subiendo por las rodillas. Es como si estuviera siguiendo una meditación guiada o como si yo estuviera dirigiendo una meditación guiada para mí mismo. Entonces, al realizar esta práctica, las vibraciones comenzaron a volverse más intensas las vibraciones del cuerpo y seguir realizando esta práctica por un buen rato. Después me enfoqué en escuchar el sonido del silencio y este se comenzó a hacer muy intenso, bastante intenso, pero como que a veces como que lo perdía un poco o como que me iba quedando dormido. Entonces me volví a activar y el sonido se volvía a incrementar y así estaba. Me acordé también de la práctica que estuve realizando en la primera ocasión que me fui a dormir, que era la de ver los párpados o ver la parte interna de mis párpados. Y todo esto cada vez hacía que las sensaciones y que las vibraciones de mi cuerpo se fueran haciendo cada vez más intensas. Aquí lo que comencé a hacer, como todavía pues estaban mis familiares platicando en la sala, yo alcanzé a escuchar pequeños ruidos. Cada vez que escuchaba un ruido, cambiaba de técnica. Por ejemplo, escuchaba que hablaba mi sobrinita y me enfocaba en los párpados. Después escuchaba que movían una silla y me enfocaba en escuchar el silencio o el sonido del grillo. Y así sucesivamente. No estaba cambiando, las utilizaba muy poco tiempo, eran segundos realmente. Y así estuve constantemente cambiando de técnicas. Después comencé a entrar en el estado hipnagógico, donde empecé a tener algunas visiones. Me di cuenta también por la sensación de mi cuerpo, que lo sentía como que muy pesado. Me di cuenta que ya estaba en un estado en el que a lo mejor me podía salir del cuerpo físico. Entonces lo que comencé a hacer fue realizar otras técnicas, otras prácticas que se mencionan en el libro de Silvan Muldon. Que es visualizar que comienzas a flotar, visualizar que subes un elevador, visualizar que subes unas escaleras. Y cosas por el estilo, cosas que te hagan desprenderte del cuerpo físico. Sin embargo, a pesar de que las vibraciones de mi cuerpo seguían aumentando, había algo, había algo que faltaba que no me permitía salirme completamente. En ese momento se me ocurrió que a lo mejor hay diferentes formas de salir del cuerpo físico. Yo he tenido la experiencia de salir de frente, o sea, al estar acostado boca arriba, salir así como si estuviera acostado. Así como la miniatura del video pasado, que estoy flotando arriba de mí. En otras ocasiones he sentido que salgo por los pies. A veces simplemente me siento, no es tanto que me salga, sino que me levanto. Hay una técnica muy interesante también que no la he mencionado, que es girar. Hay cuenta que estás acostado, estás dormido, entonces giras sobre la cama hasta salirte de tu cuerpo. Esta no la hice en esta ocasión, pero bueno, es una técnica que también es buena. En fin, entonces en ese momento comencé a tratar de hacer las diferentes salidas. Primero traté de sentir que flotaba y no funcionó. Traté de sentir que salía por mi cabeza y tampoco funcionó. Después traté de visualizarme que me voy saliendo por los pies y tampoco. Al estar realizando estas prácticas llegó un momento en que comencé a ver con los ojos cerrados. Veía el abanico que está en el techo. Veía el clóset. Entonces precisamente este, este mueble que tengo aquí atrás lo veía, lo veía tan claro que por un momento pensé que mi ojo derecho, porque es con el ojo con el que estaba viendo, pensé que mi ojo derecho estaba abierto. Pero si lo tuviera abierto tendría que estar muy abierto porque veía bastante claro y bastante, vaya, tenía un campo visual muy amplio. Traté de cerrar otra vez los ojos y la imagen, pues sí, fue como si hubiera cerrado mis ojos, pero muy seguro que no era con mis ojos físicos, como que estaba viendo con mis ojos astrales. Entonces en ese momento realizo la técnica de hundirme, de sentir que me hundo. En lugar de flotar, en lugar de levitar, visualicé o me imaginé que caía sobre la cama y me di cuenta de que pues ya estaba despegado prácticamente de mi cuerpo físico. Entonces en ese momento me siento, salgo en mi cuerpo y me paro a un lado de la cama. Y me pasó lo que comenté en uno de los videos del curso de sueños lúcidos y también creo que lo comenté en un video pasado en donde al momento de salirme mi cabeza estaba hacia atrás, es como si algo me estuviera jalando. Y en ese momento me acordé de lo que se menciona en el libro de Silvan Muldon que habla de que existe una trayectoria del cuerpo astral al momento de salir del cuerpo físico. Ahí se dice que levitas o flotas y a cierta altura comienzas a enderezarte hasta quedar de pie cerca del cuerpo, a cierta distancia. Comenta también que el cuerpo astral no se libera completamente o no se libera tan rápido del cuerpo físico. Puede haber como que cierta unión que te impide moverte. Entonces al momento de salir de mi cuerpo me acordé de eso. Lo que hice fue quedarme unos momentos sin moverme y en eso se liberó mi cabeza y yo dije, pues ya, ya como que ya me desconecté completamente. Una inquietud que traía, dije déjame ver si el cordón de plata o el cordón astral realmente existe. Que esto es lo que hay que hacer, hay que tener un plan para el momento en que te salgas pues hacer cosas coherentes y no pierdas el viaje astral. Entonces en eso volteo hacia atrás de mí como que buscando a ver si había algo y veo mi cuerpo acostado sobre la cama y dije, ah bueno, déjame verme. Entonces me acerco, estaba tapado. Yo en la realidad no estaba tapado. Donde destapo el cuerpo me doy cuenta que no era yo, pero fue así como que quién sabe qué habrá pasado. En ese momento lo que sucedió es que el viaje astral en el que estaba, porque al principio sí veía mi cuarto tal cual es, pero en algún momento perdí algo de conciencia y entré a un sueño lúcido. Veo ese cuerpo, me doy cuenta que no era yo. A un lado de ese cuerpo estaba mi esposa dormida. En un momento así, de un momento a otro, ya no estaba en mi cuarto. Yo estaba en el cuarto donde yo vivía antes con mis papás y estaba mi papá sentado en una silla al lado de la cama. Cosas que pues en la realidad no estaban sucediendo. Yo por mi falta de conciencia en esta experiencia que estaba teniendo, pues los vi, me salí por una puerta, salí a una terraza y traté de comenzar a volar. Empecé a dar brincos y como que quería volar y comprobar que estaba en un viaje astral. Todavía no caía en cuenta de que era un sueño lúcido. Y en eso me regresé a mi cuerpo, desperté acostado en mi cama, me quedé sin moverme y volví a salir. Y me pasó, me da cuenta que volví a seguir el mismo proceso, pero muy rápido. Me volví a hundir en la cama, me volví a levantar, me salí, pero en ese momento perdí la conciencia. Quedé por unos momentos dormido, pero en eso como que me volví a activar. Comencé a analizar lo que había vivido y dije, se me hace que lo que viví realmente pues no fue un viaje astral, sino que fue un sueño lúcido. ¿Por qué? Por el tiempo que yo creía que había transcurrido, era muy probable que mi esposa ni siquiera estuviera todavía en el cuarto. En eso empiezo a escuchar ruidos y mi esposa entra, porque todavía estaba con mi cuñada, entra al cuarto y yo sentía muchas ganas como que decirle así de que acabo de tener un sueño lúcido y hice un viaje astral y todo, pero mantuve la calma, me quedé sin moverme, comencé a realizar otra vez las prácticas hasta que me quedé completamente dormido. Al siguiente día de una mañana me desperté, me metí a bañar y todo, y lo primero que hice ya al momento de salir de la casa, cuando iba hacia el trabajo, comencé a grabar la experiencia para que no se me olvidara. De hecho ahorita la pasé a mis apuntes porque había detalles que no los tenía como que muy frescos, entonces escuché el audio que había grabado el día de ayer en la mañana y comencé a apuntar las cosas más importantes, ¿verdad? Entonces hubo más experiencias que tuve al realizar esta práctica, por ejemplo, el sonido del grillo o el sonido del silencio, como le quieran llamar, era muy intenso, era como y cada vez que se oía eso, pues mi cuerpo vibraba, tuve algunas visiones, de repente veía el cerro la silla, como comentaba ahorita, de repente veía partes del cuarto, a veces me activaba y escuchaba los sonidos de mi alrededor y así no, entonces es común estar yendo y viniendo, como que te quedas dormido y despiertas, te duermes, despiertas, te duermes, despiertas, y en ese proceso de estar durmiendo y despertando, si te mantienes consciente y comienzas a hacer las prácticas, es muy probable que te puedas salir a un viaje astral. Pues esta fue mi experiencia, que considero que fue una experiencia de, al momento de salirme, de mucha conciencia, considero que tuve un buen nivel de conciencia al momento de salirme, pero al momento de estar afuera, ya perdí la conciencia y estuve, pues como les digo, pasé de un viaje astral a un sueño lúcido y ya no tuve la conciencia para decir, a ver, ya pasé un sueño, necesito regresar al viaje astral, ¿verdad? Entonces, así es esto, como he comentado en otros videos, lo difícil es mantenerte en estos estados, lo difícil es mantener la conciencia y además de mantener la conciencia, saber qué hacer, porque muchas veces al momento de salir nos emocionamos, yo al principio, en esta experiencia, mantuve la calma, dije, bueno, déjame analizar si el cordón de plata existe, etcétera, pero por la misma emoción de ver cuerpos acostados y por la misma emoción de querer hacer cosas, perdí la conciencia, entonces hay que mantenerse muy enfocados, estaba leyendo un libro hace rato de otro autor, después voy a comentarles algunas técnicas de esta persona, comenta que una técnica para mantener la conciencia y no perder ese estado de viaje astral, es preguntarte dónde estás, qué estás haciendo y sentir tu cuerpo, en verdad, yo les he comentado que para mí, algo que me ancla a ese mundo es ver mis manos, ok, es como que saber que aquí estás, pero también dice que si tú observas en dónde estás y qué estás haciendo, es muy probable de que la conciencia aumente. Pues muy bien, mis hermanos, esto fue lo que les quería compartir, los invito a que hagan las prácticas, los invito a que compartan también sus experiencias y como siempre, pues a que se suscriban a mi canal, a que estén al pendiente de todos los videos, a que hagan sus comentarios, si tienen algún tema que quieren que desarrolle, si saben de algún libro o algún autor que tenga experiencias de este tipo y que tenga técnicas, compartanmelo para investigar y juntos ir desarrollando una técnica más efectiva, más sencilla y que mejores experiencias. Mis hermanos, que tengan un excelente día, nos vemos en otro video del elevador cósmico. Hasta luego.